Como ya estaba previsto y ya se había anunciado en las últimas horas, el mercado centenario ha cerrado sus puertas. El día de hoy no va a atender al público. Los motivos, bueno, ya lo sabemos. El conflicto social y la convulsión política que está viviendo el Perú ha hecho tomar esta situación. Las diversas marchas y por ahí también las alarmas de posibles saqueos, información que finalmente fue descartada, pero igual, ante estas situaciones han tomado la decisión de cerrar el mercado. El día de hoy no hay atención, pero sin embargo, vemos que a los alrededores, los ambulantes que a diario se posan para vender sus productos, todo está con total normalidad. Bueno, ha bajado todo porque se está viendo por esta situación que se está viviendo, ¿no? Por lo general, digamos, había más presencia de las amas de casa aquí entrando y saliendo del mercado. Lógicamente, lógicamente. ¿Esto le conviene a ustedes como vendedores ambulantes? De una manera, sí, porque no, vamos a suponer de que... La oferta y la demanda aumenta para ustedes, ¿no? También, pero esa es lógica, esa es lógica. Claro. Así es. Ahora, la convulsión política que estamos viviendo, ¿cómo la analiza? Es un caos político. Ya. Es un caos político, señor. Es un caos político. Que es generado, pues, por la lucha de poder, más que no, poder económico. ¿Está de acuerdo? Y el poder político de que quieren, pues, uno no quieren dejar la mamadera y otro que quieren entrar no lo dejan, ¿no? Es decir, yo creo que es así es. Ahora, ¿usted está de acuerdo en que Dina Boluarte continúe? ¿Que Pedro Castillo siga detenido? Entonces, de todo punto de vista, pues, no, pues, porque yo creo que también de entre los términos tenía que verse la lealtad de la señora Dina Luarte. Ya. Pero, como les digo, los intereses mueven. Mueven, corrompen y maltratan a la sociedad. Judica porque mayormente la gente viene a comprar acá, acá en el mercado de adentro. Y tanta gente que no ha salido a trabajar, ¿no? Yo, pues, en mi caso yo tengo que salir de todas maneras porque tengo que entregar a tiendas, restaurantes. ¿Ha subido el precio después? No, sí, igual. ¿A cuánto? Estoy vendiendo 6.60 por entero, a tiendas. ¿Qué pasa? Siete soles público. Bien. El mercado está cerrado, pero los jóvenes ambulantes están realizando su labor como todos los días. ¿Cómo analiza la coyuntura política que está viviendo el Perú en estos instantes? Bueno, está muy difícil. Esperamos que los congresistas, cuanto antes, resuelvan el tema del adelanto de las elecciones para que ya haya tranquilidad porque cada día el pueblo está un poco más en las residuos. Entonces, ¿está de acuerdo con el adelanto de elecciones? Dina Luarte que no continúe, que Pedro Castillo continúe detenido, preso. Bueno, nadie quiere que a nadie le prive su libertad, pero sin embargo, debe esclarecerse los temas. Yo pienso que al presidente le vendieron el cuento de repente que tenía el apoyo del ejército, de la policía y lanza el mensaje y como tirarse a una piscina sin agua, ¿no? Un mercado centenario donde las amas de casa están aprovechando a venir y comprar en los alrededores porque el mercado, como ya lo hemos indicado, está cerrado.